Hola mis Sagitarios de Fuego, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar aquí en el día de hoy. Quisiera que oraras junto conmigo y que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiestalo a través de los comentarios del video. Yo te voy a responder con mucho amor, con mucho cariño, en la menor brevedad posible. Ya saben que siempre lo llevo en mi corazón, en mis oraciones y que los quiero muchísimo, mis Sagitarios. Vamos a ver que te dicen tus ángeles para el día de hoy. Mira, te dice sé misericordioso con tu familia. Te están recordando que hay personas que nos necesitan y que bueno, que a veces como que estamos lejos de ellos y que necesitan que nosotros llevemos paz y sabiduría a sus vidas en este instante. Te recuerda que tú ya has aprendido mucho, que has practicado mucho, que has avanzado mucho y pero que es el momento de que precisamente avances ya, ya no te quedes más dormido o dormida en ese aspecto de tu vida. Ya sea economía, dinero, trabajo, estudio, emociones, espiritualidad, todo. Ya no te quedes más ahí, tienes que avanzar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo y yo también sirvo o escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras tres lecturas para economía, para parejas y también para solteritos. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación al dinero, me están diciendo que estás teniendo como un bajonazo en tus ingresos, un bajonazo en lo que tú habías querido. Mira, pórtate así firme, de fuego, así como tú eres. Saca a flote ese liderazgo, ese don de gentes que tú tienes. Mira otras alternativas, no pierdas la esperanza, no permitas que el estado de ánimo te juegue una mala pasada y que afecte tu cuestión de trabajo, estudio o de inversiones o de dinero. Si tienes ya mucha depresión, busca ayuda profesional, pero hazlo ya mismo para que esto no siga afectando los demás aspectos de tu vida. En un futuro más bien cercano, me dice que, mira, lo que pasa es que tú de rato eres como muy confiado, muy confiada y te van a desilusionar. Ten mucho cuidado con las reacciones que tú tienes en medio de ese disgusto, en medio de ese dolor, porque las cosas podrían estar bastante confusas y se podía estar dando enfrentamientos bastante fuertes con personas de tu entorno. Ten cuidado con esos encontronazos. Precisamente ese angelito te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, si te sientes como muy desajustado y como que tus reacciones están bastante desbordadas, estudia alguna situación, practica algún deporte, baila, grita, nada, lo que sea, algo que te permita a ti canalizar esas energías tan grandes, gigantes que tú tienes, bueno, igual eres un signo de fuego, ¿listo? Hay algo que se posterga con relación a tu economía, sí, es cierto, pero mira, todo tiene su tiempo, todo tiene su oportunidad. Y te están diciendo que este es el momento, sí, listo, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue esforzándote, pero dedícale más tiempo a tu salud emocional, tu salud física y tu salud espiritual. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo sano y yo avanzo, o escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas, vamos a ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy. Sí, hay problemas, sí, dificultades, tienes angustia, tienes ansiedad, tienes depresión, pero yo te digo que mejor vive aquí, en el ahora, en el presente, y que cuando tengas algún encontronazo con alguien, algún enfrentamiento con alguien, tengas mucho cuidado de esas reacciones fuertes que tú sueles estar teniendo. Ten mucho cuidado con eso, haz acopio de tu aplomo, de la firmeza, de tu carácter, y si quieres expresar ese enojo, esa rabia, esa ira que te puedes tener contenida, busca otros medios de hacerlo, con deporte, con el arte, no sé, bailando, gritando, yéndote al mar, lo que sea, jugando algún deporte, cualquier cosa, pero no enfrentándote con las demás personas, eso no te va a convenir absolutamente para nada. Al contrario de ganar, vas a perder. Sí, hay dificultades, hay problemas, pero tú sales poco a poco de todas estas situaciones. Ten mucho cuidado donde pisas, porque podrías estar teniendo tal vez una caída pequeña, es algo pequeño, pequeño, pero ten mucho cuidado, te podrías estar lastimando un pie o una mano, algo pequeñito, ya, pero ten más bien cuidado con esa situación. A veces el cuerpo nos habla a través de golpes, a través de enfermedades, a través inclusive de granitos que nos pueda salir en la cara o en el cuerpo. Averigua de qué se trata o qué es lo que tú estás queriendo manifestar y que no lo quieres hablar. ¿Listo? Porque tu cuerpo te va a gritar pronto, pronto. Viene algo nuevo para ti, algo diferente en tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Hay una cuestión legal que tienes que ajustar, ajústala, mi querido amigo y amiga. No te pongas a esperar definitivamente. Hay personas que están enfermas en tu familia, ve y visita a esas personas. Estás viendo que tus ingresos están bajitos, bajitos. Bueno, ajustarse un poquito el cinturón y no gastar tanto para que el dinero te alcance un poco más. Mira más allá, ¿listo? Bueno, libérate del estrés, de la angustia y la ansiedad y verás que vas a tener una cabeza más firme para tomar buenas decisiones. Tú estás como tan nublado el entendimiento y tus guías espirituales te han dado tantas señales que no las has visto por la depresión o por la angustia, ansiedad que tú tengas, que te van a hablar a través de sueños. Entonces, está muy pendiente en estos días acerca de los sueños. Porque te va a llegar un mensaje espectacular, un mensaje que tú no lo vas a poder creer. Bueno, recuerda que tienes mucho para compartir, mucho para dar. No creas ni permitas que nadie ni nada te diga que no puedes, que no tienes, que no sabes, que no lo haces bien. ¿Listo? Estás intentando. Yo sé que tú eres un luchador y una luchadora incansables. Pero a veces hay que hacer pausas, ¿no? O sea, a veces no todos los días hacemos pausas. Después de que comemos, por la noche, cuando nos vamos a dormir. Asimismo, en general, hay que hacer pausas, descanso, para retomar energías en absolutamente todo. Si tú quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo Yo sano y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con la lectura para nuestras parejitas. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. ¿Tu persona especial es alguien que realmente te ama, te quiere? Es una persona que viene de relaciones como malucas. Relaciones en las cuales no le fue tan bien. Es una persona que se va, que se está yendo con esta relación como con pies de plomo. Es alguien que tiene psicodependencia contigo. Es alguien que necesita sanar su corazón. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo también, ¿no? Y que no importa si estás en contacto cero con esta persona. Es alguien que de veras necesita sanar ese niño, esa niña anterior. Yo digo que todos lo necesitamos. Pero hay personas que lo manifiestan más, como más efusivamente la necesidad que tienen. Tu persona especial espera que contigo las cosas se aclaren. Que contigo las cosas sean diferentes. Que logren avanzar. Que, como te digo, que no verse solo o sola porque es una persona que se sintió muy, muy solo o sola a pesar de que ha tenido otras personas. A veces te ve a ti dudando. ¿Listo? Te ve dudoso o dudosa de si seguir o no seguir adelante con esta relación. Yo te digo que todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Y si tú estás dudando, fíjate bien cuál es el fundamento de esas dudas. Acláralas y tomes una decisión firme, ¿ya? Una decisión justa para ustedes. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Mira, la confianza de uno en el otro va a ser una constante para ustedes. De verdad, verdad. Yo te digo que hay cuestiones legales que ustedes deben ajustar y verdades que ustedes se deben decir el uno al otro. Hay cierta situación que se tiene que aclarar de esta relación de ustedes que están construyendo en este preciso instante. Porque hay cuestiones ocultas que van a estar saliendo a la luz. No te vayas a dejar mal aconsejado tú ni tu persona especial. No, mejor váyanse a la fuente directa, hablen el uno y el otro y aclaren todo lo que tengan que aclarar. Bueno, porque hay personas como malintencionadas alrededor de ustedes y que la verdad no tienen la suficiente claridad y madurez para darles a ustedes un buen consejo. Manténganse enfocados en lo que ustedes desean como relación, como pareja. Mantente tú enfocado en tus proyectos, en tus sueños, tanto personales como los que ustedes están haciendo en equipo. Bueno, ustedes están dando pasos hacia una bonita relación, a construir algo bueno, algo bonito. Cuádrense, coordínense para que esto sea así como un baile. Así como cuando uno ve esas parejas que bailan tan bonito y que dan ganas de verlos, que dan ganas de bailar como ellos. Eso, que sea así algo agradable, que sean coordinados en todos los aspectos de la vida de ustedes. Hay, o sea, hay algo que ustedes quieren juntos, ya sean empresas, negocio o trabajo, lo que sea. Bueno, eso se va a demorar un poquito. Cuídense mucho de un hombre, un hombre que está alrededor de la relación de ustedes. No es una buena persona, es alguien que quiere, o sea, que quiere estorbar la relación de ustedes. Si existe, bueno, podría ser otra persona diferente, ¿no? Si hay alguien que les está insinuando algo a ti o a tu persona especial, bueno, aclaren esa situación. Porque podrían poner en peligro la relación que ustedes están tratando de construir ahora, ¿listo? Estas personas que quieren inmiscuirse en la relación de ustedes es como por desbaratar, ¿listo? No es porque estén enamorados de ti o de tu persona especial, no. No es simplemente el hecho de querer desbaratar la relación. Tomen ese toro por los cuernos. Enfrenten la situación, ¿listo? Confronten a esas personas y pónganles en claro lo que ustedes realmente quieren de esta situación, de esta relación. Bueno, habla con tu persona especial. Mira que esta relación es una relación, aunque en este momento no te lo parezca, pero es una relación que se puede convertir en algo bonito, algo serio, algo bueno. Y si ustedes quieren pedir ayuda divina también para esta relación, ¿a qué se les va a dar? ¿Listo? Van a tener la respuesta que ustedes están esperando de la divinidad. Ser rectos, ser correctos con tu actual, tú y tu persona especial con respecto a esta relación es lo que les va a dar el triunfo. Bueno, no irse por las ramas, no dejarse engañar, no caer en tentaciones y verán que ustedes logran avanzar definitivamente. ¿Listo? Si eres tú quien está recibiendo estas tentaciones, a ti por allá algo te dice por allá adentro. No, por ahí no, hazle caso a esa vocecita interior que tú tienes. Me está diciendo también lo que es espiritual es que los dos a rato son como muy tercos, ¿listo? Como que se montan en una raya y de ahí no se quieren mover. No, mira, a menos que se trate de violencia física, emocional, espiritual, que vaya en contra de tus sueños y tus proyectos, que le hagas daño a otra persona, que te hagas daño a ti mismo. Uno puede cambiar, ¿listo? No seas de esas personas que digan, no, es que yo soy así, yo no cambio. No, es que todos podemos cambiar, pero para mejorar definitivamente. Hay cierta situación con respecto a la relación de la madre que ustedes tienen y que eso no les permite tener una buena relación con otras personas, relaciones amorosas. Bueno, hay que sanar esa parte, hay que sanar esos niños y niñas interiores, tanto de padre como de madre. Pero en este momento especial me habla de la madre. Bueno, la Virgen María también dice que les manda muchos saludos, muchas bendiciones. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo sanamos y avanzamos. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.